Federico Goberno Emusa, vengo a ayudar a sacar los perros que están adentro de Emusa, que están enjaulados. Yo lo que hago es venir a Emusa y sacarlos a pasear y tengan a alguien que los pueda sacar a pasear y que no se sienten muy encerrados dentro de su jaula. Emusa es el Instituto Municipal de Salud Animal, donde agarra a los perros que están en la calle heridos, donde los estilizan, hacen campaña de vacunación y después los estineros tratan de que el perro te muere una cohesión así que la gente se los puede llevar como adopción. Yo llegué a Emusa porque me interesan las partes de los perros, las partes de los animales. O sea, como me gustan mucho los animales, vi que Emusa necesitaba gente y aproveché y ahí pude entrar. Llego a Emusa Tipo 9, todos los días, desde lunes a viernes, y mi rutina es sacarlo a pasear. Cuando apenas llego, le doy de comer, le cambio la jaula a los cachorros, también el agua y cuando terminen de comer, alguno que está dentro de la jaula le saco a pasear y así gasta un poco su energía y cuando vuelven, pueden dormir tranquilamente. Para mí son importantes los animales. Y como todo humano, como personas, necesitan un cariño, como todos necesitan un cariño, los animales también necesitan un aprecio de la persona que quería tener un perro. No me interesan los temas de animales porque me cambió ahí adentro y me informa antes de una persona defensiva. Y con estar ahora laburando acá y ver que puedo ayudar, me ayuda a mí mismo a estar trabajando ahí porque será con la vida. Y en este fin de año hay informaciones, hay novedades muy importantes para tener en cuenta. ¿Qué pasó, doctora, con la resolución 1200? ¿Que hubo tanto problema? ¿Hubo una marcha? Sí, señora. A ustedes, cuéntosle que la 1511 vino a poner fin a todo ese debacle que existió con las prestaciones que se iban a suspender, que no íbamos a quedar sin cobertura porque las obras sociales no iban a tener los reintegros. Les cuento que afortunadamente desde el 16 de noviembre que se dictó esta resolución por la superintendencia, ya está garantizado, esta palabrita, acuérdensela a todos, la cobertura integral de todas las prestaciones que tenemos prescriptas por nuestros médicos tratantes. Rehabilitación, habilitación, prótesis, órtesis y todo, todo, todo lo que es necesario para que tengamos una mejor vida y una mejor calidad de vida. Ya las prepagas también, Tinen. Absolutamente. Exacto. Ya es un derecho y asegurado. Asegurado. Es una buena noticia para fin de año, doctora. Claro que sí. Y hablando de fin de año, bueno, les pedimos el año, como les dije antes, les agradecemos a la Asociación Civil Podemos de Benavides, Gracias por venir. Les pedimos el año, nuestra sexta temporada, estamos contentos porque vamos a inaugurar otra temporada, en el verano vamos a volver a estar. Les agradecemos a todos los que nos ven, que realmente formaron un público que nos sigue, los queremos mucho, muchísimas gracias por prestarnos atención durante todo el año y les deseamos a todos feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Felicidad para todos. Todo el equipo, todo el equipo de producción, Error 170, Canal 7, bueno, todos un muy feliz año, les deseamos. A todos y los encontramos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? Quiero decir algo. ¿Por dónde, Walter? Quiero decir algo. Antes, ¿quieres decir algo? Bueno, está bien, déjenlo que diga algo. Yo quiero decirle a toda, a la gente que yo quiero, a toda la persona que tengan un año, que tengan un año, un año de los mil TVC por la televisión pública. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Walter. Hasta el sábado, nos vemos. El sábado, nos vemos. El sábado, nos vemos.